¡Que nada te pare! Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia. Preparado para el deporte. Hola, bona tarda. Sóc el delegat de la secció de rugby del Futbol Club Barcelona i volríem presentar-vos les noves corporacions de jugadors de cara a la recta final de temporada que farà el director técnico en el perfil de la secció del Futbol Club Barcelona. Hola, bona tarda, bona nit. Com diu l'alcalde, us presentem a les noves incorporacions que hem fet a la secció de rugby per intentar aquest any assolir els objectius que teníem, que era continuar un any més a Màxima Divisió Espanyola. I us presentaré als jugadors. Al final tenim Joaquim Irazabal, jugador de Newman, de Argentina, seleccionado con los pumitas sub-21, un 10-15 de primer nivel. A su lado tenemos a Nicolás Urrutia, jugador argentino de Mendoza, seleccionado en la selección de Mendoza, jugador pilar derecho, número 3, que nos ayudará también mucho con las grandes delanteras de España. A su lado tenemos al neozelandés Teo Comisari, un jugador también de primera, el jugador neozelandés, proviene de octavo, juega de tercera línea y yo creo que nos ayudará mucho también con el gran nivel que trae de la campeona del mundo de Nueva Zelanda. A mi lado tenemos a Francisco Filippi, jugador de Liceo Naval, capitán de Liceo Naval, un jugador que con su experiencia entendemos que nos ayudará mucho, jugador de tercera, jugador de talonador, un hombre con mucha visión de rugby y sobre todo, como digo, con mucha experiencia. Y por último tenemos a Martí Mancho, jugador argentino también, de Tucumán, duro como todos los jugadores tucumanos, juega de tercera y bueno, con todo esto y todo el gran equipo que tenemos actualmente vamos a intentar, como hemos dicho antes, intentar salvar la categoría, intentar estar un año más en División de Honor y sobre todo, pues intentar dar el máximo espectáculo posible para que todo el mundo venga a ver los partidos los domingos y de aquí a final de temporada, pues veáis mucho rugby aquí en la Texionera. Los jugadores se van a quedar toda esta temporada y la siguiente, en principio van a seguir por el Barça o de momento el contrato es, bueno, los fichajes son solo para esta temporada? Bueno, fichajes realmente, únicamente hay uno que es Teo Comisari, los demás han venido a estudiar o a trabajar, entonces, como bien decimos, será cuestión de los que se queden a trabajar, si siguen trabajando aquí en España, intentaremos que sigan el año que viene y los que se quieran estudiar, pues depende, si continúan estudiando aquí, pues se quedarán, si no, pues marcharán a su club, pero bueno, lo que está claro es que dejaremos aquí la semilla para que valgan cuando quieran, si tienen que marchar finalmente. La mayoría de jugadores, a pesar de su experiencia, no son profesionales. No, el rugby en España no es profesional, estamos a un nivel aún lejos de los equipos de lo que es el hemisferio sur, que es Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y la propia Argentina, aunque Argentina es amateur, y estamos lejos de los seis naciones de aquí, de Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Gales, Escucia. Entonces, estamos en un rugby amateur que busca el semiprofesionalismo y que, si seguimos con las audiencias, la última vez comentan, la última audiencia que hemos tenido del partido contra Rani fue de 13.000 visitas, si seguimos con estos impulsos de televisión, pues posiblemente podemos dar un salto en poco tiempo. Carlos, como delegado de la sección, estas incorporaciones ayudarán que el rugby también crezca y que la afición al rugby, con el espectáculo que van a dar estos chicos, lo que ya han dado, ayudará a que la afición aquí en España en el rugby sea mayor. Bueno, nuestro proyecto como sección de rugby del FC Barcelona es, precisamente, intentar llevar el rugby a la máxima cantidad de gente posible con nuestros colores, con los del FC Barcelona y, evidentemente, que si mejoramos el nivel de nuestro primer equipo, nos mantenemos en división de honor absoluta y vamos progresando adecuadamente, conseguiremos esos objetivos. Gracias. 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 Gracias.